No tengo que decirte que es mucho dinero, pero he hablado con mi equipo y nos atrae mucho la imagen que representas. Fuerte, independiente, libre, desafiando al viento y todo eso. O sea que estás decidida. Solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para ti, dirás. Cuídate mucho, Georgia, cariño. Quiero que estés aquí esperándome cuando vuelva. No te preocupes por este viejo. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Con solo 25 años de edad, Georgia Perry va a intentar dar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. El problema no es lo que dejas atrás. Si lo consigue, se unirá a Kai Cotty y a un puñado de marineras que han vencido al riesgo y a la naturaleza. Sino lo que llevas a bordo. ¡Suscríbete al canal! No he dejado subir a nadie a bordo.